Antonio Balsa, el Intendente Municipal de Salto, hará entrega de una copia del Decreto 049 del 2016, cuya lectura daremos a continuación. Visto el mensaje 190 barra 16 del Departamento Ejecutivo, elevando expediente por el cual se solicita, se declare ciudadano distinguido de Salto, al Teniente General en situación de retiro, Martín Antonio Balsa, en la oportunidad de su visita a nuestra ciudad, para la presentación del libro de su autoría en la Biblioteca Popular Tristán Lobos, Bitácora de un Soldado, que el Teniente General Martín Antonio Balsa, hijo de nuestra ciudad, patriota veterano de Malvinas, se desempeñó como Jefe del Ejército Argentino entre el 4 de noviembre de 1991 y el 10 de diciembre de 1999, fecha en que finalizara su mandato como Presidente de la Nación, el doctor Carlos Saúl Menem. Que durante los gobiernos del doctor Néstor Carlos Kirchner y de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, se desempeñó como Embajador Argentino en las Repúblicas de Colombia y Costa Rica, que en línea con su pensamiento de un militar en democracia, llevó adelante una profunda autocrítica en el año 1995, sobre el desempeño de las Fuerzas Armadas en el llamado proceso de reorganización nacional por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que llevaron adelante, manifestando en esa oportunidad que nadie está obligado a cumplir una orden inmoral o que sea parte de las leyes o reglamentos militares, agregando también en dicha ocasión que quien lo hiciera incurre en una conducta viciosa, digna de la sanción que su gravedad requiera. Sin eufemismos, delinque quien vulnera la Constitución Nacional, delinque quien imparte órdenes inmorales, delinque quien para cumplir un fin que cree justo emplea medios injustos e inmorales. Remarcando, también, que aceptar el disenso y respetar la voluntad soberana es el primer paso que estamos transitando desde hace años para dejar atrás el pasado para ayudar a construir la Argentina del futuro, una Argentina madurada en el dolor que pueda llegar algún día al abrazo fraterno. Que esta autocrítica y posteriores ampliaciones realizadas valió la expulsión del señor General del Círculo Militar, que se trata de un hombre probo íntegro que con su férrea posición ha contribuido profundamente al proceso de consolidación del sistema democrático en nuestro país. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de Salto, en uso de las atribuciones que le son propias, sanciona el siguiente decreto. Declárese ciudadano distinguido de Salto al Teniente General Martín Antonio Balsa, hijo de nuestra ciudad, por su valor como veterano de la Guerra de Malvinas, probidad, su extensa trayectoria en el seno del Ejército Argentino y su invalorable aporte al afianzamiento del sistema democrático y de los derechos humanos. Este es el decreto 049 del 2016 que el doctor Alessandro entrega al señor General Martín Balsa. Bueno, General, la verdad que soy un hombre de suerte yo, porque un orgullo tenerlo, un privilegio tenerlo en Salto, y por segunda vez, es decir, que realmente me siento contento, emocionado, y yo creo que en el decreto está pensado todo lo que nosotros de una u otra manera expresamos con respecto a su persona. Nos sentimos orgullosos. que sea un hijo de Salto, que haya actuado de la manera que ha actuado. Realmente me emociona. Y siga adelante por mucho tiempo. Muchísimas gracias. Gracias por todo. Y le vamos a tener un pequeño presente. Los presentes están medio... Un matecito de Salto. ¿Eh? Que dice municipalidad de Salto, General. Por ahí la entrega... Muchísimas gracias. Gracias a usted por venir. Por favor. Por venir nuevamente. Por un tomo siento. ¿Eh? Yo quisiera agradecer profundamente esta distinción. inmerecida, pero la comprendo y la recibo en forma... con todo el afecto que ustedes me han entregado. Es la segunda vez que nos vemos, pero es que prácticamente hacía mucho tiempo que yo no venía a este mi querido pueblo. Pero no se ofendan si digo pueblo, ahora ciudad. También. Pero cuando llegué siendo un joven de 17 años de colegio militar, me decían, ¿de dónde es? Decía de Salto y nadie conocía lo que era Salto. Les agradezco mucho. Escuché detenidamente los conceptos de este decreto de honor. Y al respecto quiero decir que eso que se ha manifestado con respecto a un mensaje institucional que yo brindé a la sociedad argentina un martes 25 de abril de 1995 fue un mensaje institucional del Ejército. Por eso tiene valor, porque fue institucional. Expresé el sentir de la fuerza. Obviamente que respondía a mis íntimas convicciones. Pero la fuerza que tiene es que fue institucional. Ha pasado mucho tiempo, casi más de 20 años ya. Sí, claro. Y yo quisiera que este mensaje siempre se leyera, así lo digo en el libro que en unos segundos le voy a entregar, que se lea con la hermenéutica de 1995. Porque si no analizamos a la luz del contexto psicosocio-cultural, político, económico y militar en nuestro país de hoy, esto podría decir, ah, bueno, ¿por qué dijo esto? Por eso hay que analizarlo en ese contexto de más de 20 años atrás. Le agradezco mucho esto. Es un privilegio para mí, para mis padres que están en el cementerio, que los voy a ver dentro de unos momentos, y sobre todo para el Ejército. Por eso lo recibo con esta emoción yo también. Y si me permite, sí, sí, no, ahora se lo digo. Quiero entregar un libro, bitácora de un soldado. Dice, Mis memorias de Perón a Kirchner. No son memorias personales. Por supuesto que hay una subjetividad grande, pero son memorias institucionales de un periodo que comprende desde el año 1952, en que siendo un jovencito de 17 años entré al Colegio Militar, hasta el año 2003. En el 2003 yo paso a otras funciones como embajador, pero este abarca un periodo de casi 60 años y para los jóvenes son episodios que ellos no han vivido, que lo conocen muy poco. El prólogo me lo escribió un periodista del diario Clarín. Y todos me preguntan por qué en 1952 y por qué el 2003. Bueno, esta tarde lo voy a decir cuando presente el libro y se van a enterar de muchas cosas que pasaron en el 52 y terminaron en el 2003. En la dedicatoria voy a poner como recuerdo de un viejo jefe del ejército argentino y veterano de la guerra de Malvinas. Con toda consideración, respeto y afecto. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, la hemos visto muy emocionado y la pregunta va ahí, a la parte sentimental, a la parte de pueblo. Sabemos que estuvo reunido anteriormente con el intendente y que tuvo algunos recuerdos. Bueno, ¿qué siente hoy estar acá en su pueblo natal y presentar un libro? Muchísimas cosas. Reencontrarme con algunos amigos, muy pocos, y cuando pregunto de los otros no quiero preguntar más porque la vida nos ha llevado ya han pasado muchos años pero nunca me pude olvidar del pueblo en el pueblo en que nací crecí, cursé la escuela primaria, parte de la escuela primaria, casi toda en este colegio que está acá enfrente, la escuela número 2 y en el viejo y en el viejo secundario colegio incorporado General San Martín, del cual guardo unos recuerdos muy grandes. Tengo mis padres en el cementerio y lo que bebí acá me siguió durante durante toda la vida. hacía mucho que no venía y obviamente desde que me recibí como subteniente en 1955 he recorrido varias veces todo el país cumpliendo misiones como militar afuera pero nunca me olvidé de este terruño, de salto argentino. En este río aprendí a nadar y me fue bien en la natación. También me había ido bien en ajedrez. Me acuerdo de los grandes ajedrecistas que tenía salto yo era muy joven en eso pero integraba el equipo de creo que eran cinco tableros los regionales que se hacían. ¡Gracias! ¡Gracias!